11 minutos los que pasan ya de las 9 de la mañana, sigue haciendo frío eh, porque tenemos un grado bajo celo de temperatura, no se ha movido el termómetro desde que comenzamos el programa a las 8 de la mañana y bueno de momento creo que no se va a mover mucho aunque las máximas para hoy os recuerdo que podrían alcanzar los 8 grados centígrados para mañana ya bajará un poquito más la temperatura eh, volveremos a los 4 de la mañana. 4 graditos bajo cero, que es eh, más o menos la temperatura con la que amanecíamos el día de ayer. En fin, el frío que tampoco me imagino yo que ayude mucho pues a a a no coger catarros, que lo sigue habiendo. Hablábamos antes con Yolanda y Gregorio con la delgada territorial de la Junta de Castilla y León y como lo prometió usted, también os decía que nos íbamos a acercar hasta el colegio oficial de farmacéuticos aquí en Soria. Javier Alonso, presidente, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Hola, Alfonso, buenos días, ¿qué tal? Feliz año y todas esas cosas. Igualmente feliz año. Y que tengamos salud, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, empiezo teciendo. Sí, pero no te preocupes, Javi, porque como hablábamos antes fuera de micro, no eres el único, ¿eh? Yo estoy así y esto que sí tengo medio catarro, que sí tal, desde yo creo que desde el puente de la Constitución y no soy el único tampoco. Pues no, Alfonso, no eres el único. La verdad que sí estamos viendo desde la farmacia, pues gente que viene con catarros, con síntomas respiratorios, que encima duran ya, pues eso no es solamente una semana, como solía ser una gripe normal o un catarro normal, sino que incluso de más días, de hasta quince días, gente, pues con mocos que no se les va, toses, dolor de garganta, en fin. Sí. ¿Y qué hacemos ahí, Javi? ¿Qué nos tomamos? Pues tomarse antigripales, paracetamol, algunas pastillas de destrometorfano o algún caramelito suave para calmar la tos y sobre todo beber mucho líquido, abundante líquido. Ah, mira. Para facilitar si hay mocos, sí. Con el líquido lo que hacemos es, si hay mocos, pues ayudamos a espectorarlo, ¿vale? Y luego, además, pues calmamos también la garganta. Vosotros, Javi, bueno, pues ahí, lógicamente, lo acabas de decir, en la farmacia lo habréis visto más o menos lo que decía yo antes, ¿no? Desde el puente de la Constitución. Sí, sí, efectivamente. Desde el puente de la Constitución ya ha empezado a haber síntomas gripales de la gente que venía, sobre todo la gente de fuera. Y, bueno, pues ahora con las navidades, pues ha sido tremendo, ¿no? El repunte que ha habido. Durante las navidades, ¿habéis visto vosotros también que la gente ha ido, pues eso, a por más mascarillas, a hacerse test incluso de COVID, etcétera, etcétera, a por más test? Sí, 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 muchísimo. Por ejemplo, nosotros que estuvimos de guardia el día de Navidad y el día de 31 de Diciembre, pues fue impresionante la venta de test que hubo. O sea, y durante toda la semana, pues también la gente venía a hacerse, a comprarse test. Ya lo que está haciendo la gente es, más que test, mascarillas. Sí, ha vuelto, ¿no? Ha habido un pequeño pico de venta de mascarillas. Ajá. Al final, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y lo comentábamos también antes, un poco el sentido común, la mascarilla, independientemente de que sea obligatoria o no, yo creo que, bueno, que a ninguno nos cuesta. Es recomendable. Efectivamente, de momento es recomendable en Castilla y León. A ninguno nos cuesta nada ponernosla, Javi. Pues no, la verdad es que no. Y de tal manera, es una cosa que se iba, que era factible, que se iba a esperar, ¿eh? El ya no estar sin mascarillas y nada de eso, pues iba a haber efectivamente un repunte de casos de gripe. Sí, eso era, al final, algo que anunciabas. Efectivamente. En las farmacias también, bueno, habrá que estar atentos a lo que dice, al fin, la ministra de Sanidad, ¿no? Si acaba siendo... Bueno, de momento, de momento, de momento, hasta que digan algo, que será el miércoles lo más seguro, es recomendable llevar la mascarilla tanto en todos los centros sanitarios como en oficinas de farmacia y tal, es recomendable, ¿vale? De momento no es obligatorio, pero sí es recomendable. Estamos a expensas de que nos digan algo desde la consejería, porque hay, pues eso, hay discrepancias, ¿no?, entre las distintas comunidades autónomas. Sí, efectivamente. Y al final, bueno, pues supongo que se dan desde el ministerio, desde donde acaban diciendo si acaba siendo obligatorio o no. De momento, en Castilla y León, como decíamos antes, es recomendable el uso, pues tanto si vas a un centro sanitario como si vas también a una farmacia. Esto, a ver, no estamos hablando de lo mismo, Javi, lógicamente que en la época de la pandemia vosotros lo vivisteis muy de cerca, ¿no? Otra cosa es ya que nos traigan mal los recuerdos, claro. Sí, sí, los recuerdos están ahí. Pero a ver, es cierto que, hombre, aunque haya esto ya no es tan peligroso ni tan grave como con la pandemia, ¿no? Lo que pasa es que sí es más contagioso, eso sí. Claro, al final, y lo estamos viendo, vamos, que contagioso y duradero, sobre todo para la hora de proteger, pues eso, a la gente más vulnerable o a la gente más mayor, un poquito de sentido común, y proteger también a los profesionales, que lo hemos dicho y mucho durante… Proteger a los demás, efectivamente. Eso es, lo hemos dicho mucho durante todos los años de la pandemia, por desgracia, y tenemos que seguir ahora diciéndolo con todos estos virus. La gente que va allí, síntomas, los que hemos dicho antes, ¿no, Javi? Lo que os dicen, oye, que tengo tos, oye, que tengo mocos, oye, que incluso he tenido fiebre. Sí, te vienen con síntomas de rinorrea, de mucho moco de nariz, moco también en bronquios, en la zona baja de la garganta, la garinge, por ahí. Esos son los síntomas que más te hacen, y sobre todo que dicen que es que llevan ya muchos días. Eso es lo que te dicen todos, que es que llevan muchos días ya con los síntomas y que no mejoran. Y que no se pasan, no, 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 sí, a mí me pasa, vamos, y de hecho, a mucha gente que conozco está más o menos igual. Luego están otros que, mira, que también tienen esa suerte de que de momento no han cogido nada, y que toquen madera, y nosotros que nos alegramos mucho por ellos. O sea, que tienen que seguir siendo la resistencia. Javi, que nada, que te dejamos trabajar, ya estás por la farmacia, ¿no?, me imagino. Sí, sí, ya estoy por la farmacia, sí, me acabo de llegar, ahora estamos hablando. Muy bien. He llegado ya. Pues nada, que vaya bien el día y que vaya bien el trabajo, y gracias también por habernos atendido. Igualmente, muchas gracias a vosotros, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo, adiós.